Amigos, gran partido va a ser esta, después somos los miembros chicanos, el kiwi que lo han tirado. Ah, tiraron el kiwi, ¿no? Tenemos al Kraken que vuelve por la revancha. Que ha sido, ha sido hoy. Destrozado por verduras que viene acá con su hater, con Oldi. Y Máximo Guerriere. Y Máximo Guerriere. Estafor van afuera, forman el terror de Londres que ha vuelto. Presidente y vicepresidente del club de fama. Deja el deseo, reciclador inmundo. Saludos al soldado Ryan. Ah, ¿te acordás de que ocurrió el soldado Ryan? Que gran partida. Menta temporal a su gran partida. Ese torneo fue memorable. Para Tiffen, fue derecho para Tiffen. Directo. Un torneo que se jugó en Sauce, ¿no? En Sauce. Saludos para Mario Baracu. También, que nos ve en Miami. De ahí hay gran nombre viejo de la grúa. La última de la grúa. La grúa se dice, la grúa. Mirá, vino Giorgi ya. Mirá, Giorgi se quiere clavar a la petiza. Giorgi, ¿no? ¿Giorgi Alba? Mirá, se le quiere clavar a la petiza el Giorgi. ¿Cómo le va a decir la petiza? Se llama Leti. La petiza. ¿No tiene nombre? Es la señorita que nos atiende, ordinario. La petiza no tiene nombre. ¿No ves que le tenemos que estar diciendo? ¿Cómo le va a decir eso? Ahora le voy a decir. Betiza, vení. Seguimos con el papá, viejo. ¿Viste? Debe ser el décimo. Estos cargan a las estropas. Leti, conversando con los carroñeros, los amigos de... De la nada. Buenas. Buenas. Buenas, Beti. Seguimos la alegría. ¿Cómo van a comer ese calor? ¿Cómo ustedes pueden? No. ¿Y qué crees que nos desintegremos? No, no. Yo he ido bien a ser bien. ¿Eh? Vamos con frío, con calor, con todo. Dale bien, dale bien. Yo creo que me va a tener que irme a hacer un rapido el invierno acá. Hoy es día de las quejas, Leti. Hoy se van a quejar desde el comienzo. Pero no es lo mío. Ya no se vuelve el calor. Yo creo que no podía. ¿Pero no podía? ¿Cómo puede venir una cubana? ¿Cómo una cubana se queja de calor? Bueno, es igual el calor de Cuba. Acá los cubanos se vienen a quejar, ¿eh? Allá con los castros se quedan callados. Acá vienen con una queja tras otra. Con Raúl sabe qué. Con Raúl no habla nadie. Un silencio. Un sepulcral, ¿eh? Como en misa. No, no, allí no me puedo quejar. ¿Con Raúl no? No, 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 ahí no se mete nadie. Libremente expresar. La novia quincona, ya. Sí. La novia quincona. Hasta quejarse uno puede quejarse, ¿viste? ¿Viste? Muy bien, Leti. Allá me la tengo que tragar aquí, ¿no? Muy bien, Leti. Leti vino para quejarse, entonces. Un gran plan, Polak. Más o menos. Saludos a Esqueleto. Dejarse y trabajar, ¿oí? Está bien. Saludos a... ¿Viste? ¿Viste? Está bien. Me quedo. Saludos a... A Elon Musk. A Elon Musk. Saludos también. Igual el caballo como que no tiene... Ojo, ojo. Ojo con los personajes. ¿Cayó pieza o verdura? Esto es. ¿Cómo? ¿Cayó pieza? No, tengo esta. Nuestra galería. Está pasando. Nuestra galería de horror propia. ¿Sabes qué te conversa? El circo oscuro. No, 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 mal. Ya, esto es. Hipermerquiados. Devotos. Por favor, un aquí. ¿Qué dijeron? ¿Pieza, pieza? Pero yo no veo que... No, no, pero ya fe, se fe. ¿Zafó? Zafaroni, sí. Muy bien, muy bien. Verdura, zafando. Zafaroni, zafaroni. No entregues nada ahora, entonces. No, no, no voy a entregar nada. Voy a sacar ese filtro que tiene ahí, con alguien a mí, ¿no? Sí, sí. La cuarenta. Antes de que pase algo. Antes de que pase algo. Antes de que esto se ponga de claro a oscuro. Sí, señor. De claro a oscuro. Como se han ido tanto. ¿Sacamos entonces el burro? Y ahora voy a jugar, voy a jugar, voy a jugar, voy a jugar. ¿No sirve? ¿Qué comenta de qué vas a jugar? Porque sabía yo que... Dije, no, faltaba una cosa aquí. Mirá, llegó el terror de Guantánamo. ¿De cuál está? Dije, no, no va a ir parqueando. Está en ningún lado, no va a meter. ¿En dónde? Ah. Viene, quedó así. No está muy bien, no hay flag en el camino. Todo está bien. Ahora sí que ya no va, ¿no? Ahora sí que ya no va. Se nos va, se nos va el Verdura. Con un caballo que lo revolió, lo revolió hasta que cayó. Muy bien, Verdura. Se nos fue, eh. Ganó Kraken nuevamente. ¡Gracias! 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 Gracias.